No pierda la llave, porque si no, cago en la vida. Igual no quiero saber nada más de hombres. Pero porque, ¿cuándo lo decidió eso? No sé, hace bastante. Sí, creo que el año pasado. Ah, bueno, bueno. ¡Hola, teta! Bueno. Se me va a salir todo. ¡A mí me ve! No, eso es lo que pasa con los vestidos de... Esperá que me atengo. No, no. Porque no tiene bretel, por eso. Porque tiene lo suyo. Lo que pasa es que pesan, ¿viste? Ahora, ¿y por qué no se la sacó? Se agregó, ¿no? Porque tiene una cantidad impresionante. Siempre tuvo sospecho. Es como que tengo mucho. Siempre te mostré. Sí, sí. Siempre te mostré. ¿Querés que muestre? A ver. No, sí. A ver. Mira. No, no. Yo. Bájeselo hasta acá y tápese las dos. No, porque yo creo que si uno quiere se las saca un poco. Mirá, mirá para adelante. No, no. Es Silvia. Silvia. Por favor. Pero mira si viene el presidente. Justo. Se las agarra. El presidente ya... ¡Cállense! Pero por favor. ¡Cállense! 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 ¡Cállense!